El PSG logró clasificar a las semifinales de la Champions League tras pasarle por encima al Barcelona con una victoria en un partido donde parecía que el Barcelona lo controlaba pero después esa expulsión de Ronald Araujo terminó por complicar absolutamente todo y provocó que el conjunto del PSG lograra sacar una victoria importantísima. De 6 a 4 a nivel de global. En ese sentido pese a que su participación ha sido nula en la Champions y Keylor Navas nuevamente es finalista de la Champions. Entre las sombras sin ser tomado en cuenta el arquero costarricense acompañará a su equipo en una serie más por la búsqueda de ese boleto a la final en la serie que disputarán ante el Borussia Dortmund el próximo 30 de abril y 7 de mayo. Cabe mencionar que Keylor Navas en todas estas instancias lo hizo como titular indiscutible tanto las tres ocasiones que lo hizo con el Real Madrid donde salió campeón en la misma cantidad de ocasiones como en sus dos primeros años con el PSG donde fue finalista en el 2020 y semifinalista en el 2021. Cabe mencionar amigos que Keylor Navas es el portero con más Champions ganadas o bueno está entre los porteros con más Champions ganadas en la historia. Son 7 los guardametas que pueden decir he ganado 3 Champions League. Jugadores como Víctor Valdés con el Barcelona en el 2006, 2009 y 2011. Heinz Thuy con el Ajax en el 71, el 72 y el 73. Seb Mayer del Bayern Múnich en el 74, el 76 y el 75. Lo mismo Ray Clemens con el Liverpool, Iker Casillas con el Real Madrid, Juan Alonso también con el Real Madrid. Y el último en lograrlo fue Keylor Navas con ese triplete de Champions conseguidas en esa gran época del 2016 al 2018. El PSG se quedó muy cerca de ganar su cuarta Champions cuando llegó a esa final con el PSG en el 2020 cuando el Bayern le dijo que no. Pese a haber sido la gran figura en ese partido, el PSG no pudo poder, el PSG no pudo ganar la final pese a que estuvo muy, pero muy cerca. Ahora amigos, tiene una nueva oportunidad Keylor Navas. El PSG jugará con el Borussia Dortmund. En caso de llegar amigos, esta podría ser la última Champions League que disputaría Keylor Navas. La última, así como lo escuchan, porque se va del PSG y su futuro es incierto. Se cree que se va de Europa para Arabia Saudita o la MLS. Pero, ¿qué pasaría si el PSG llegara a ganar esta Champions League? Pues Keylor Navas, amigos, estaría convirtiendo en el guardameta con más Champions en toda la historia. Marcaría un hecho importantísimo en la historia de la Champions League, metiéndose como el guardameta con más Champions ganadas. Así es. Pero claro, primero tiene que pasar del Borussia Dortmund para empezar a pensar en esa posibilidad. Así que amigos, cada vez más cerca Keylor Navas de lograr un hecho importante. Lo único que complica Navas en esta situación es que no podrá ser titular, al menos que suceda algo extraordinario. Keylor Navas no va a jugar estas semifinales, considerando que Gianluigi Donnarumma se ha adueñado por completo del arco. Y Luis Enrique no tiene confianza en el mejor guardameta que ha tenido el PSG en toda su historia. Y bueno amigos, ¿creen ustedes que el PSG logrará la hazaña de ganar su primera Champions League y darle la cuerda a Keylor Navas? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.